Ya no quiero nada de tus besos, de tu forma de fregarme el corazón Ya no quiero que tú juegues con mi amor Ya estoy harto de este juego y del dolor Nada me consuela porque yo te di mi vida, toditita mi ilusión Y ahora vago bien jodido en el licor Por tu culpa en cada trago hay rencor Me las vas a pagar Te lo juro por mi madre que te arrepentirás Jugaste con mi alma y me la hiciste llorar No descansaré hasta verte suplicar Me las vas a pagar Toditas tus mentiras te las tienes que tragar Yo seguiré mi vida sin voltear nunca pa' atrás Pero antes que te olvide y que te vayas Me las tienes que pagar Tú me las vas a pagar Oye, perdón